En Yucatán, la gente ya decidió. Jorge Carlos Ramírez Marín tiene el 90% de aprobación. ¿Por cuál van a votar los yucatecos este 2 de junio? Es tiempo de los hombres de resultados. Es tiempo del progreso y la prosperidad. Pero sobre todo, es tiempo de gobernar con el corazón. ¿Usted, señora, por quién va a votar? Por Marín. Los del PAN ya tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon. Ahora Jorge Carlos Ramírez Marín continuará trabajando para hacer de Yucatán un Estado más seguro, más verde y con más oportunidades para todos los jóvenes, madres solteras y adultos mayores. Ha demostrado su trabajo a la ciudadanía de Mérida. Porque él nos ha ayudado, está pendiente de nosotros. Estamos mejor con él. Jorge Carlos Ramírez Marín es candidato al Senado del Partido Verde en Yucatán. Y es el encargado de construir el segundo piso de la transformación en el Estado. De la mano de la doctora Claudia Sheffield. Que personalmente el mejor para la senaduría es Ramírez Marín.